Esa ha sido una propuesta nuestra desde la oposición, estamos de acuerdo en modificar la constitución para dos aspectos, el Ministerio Público Independiente y en algo que yo sé que la oposición va a estar de acuerdo también porque en otras ocasiones lo ha mencionado, ponerle un candado a la constitución para que nadie, incluyéndome el actual presidente, no pueda modificar los términos de elección y que sea por una mayoría muy especial que pueda cambiar la constitución para extender los términos que es algo que ha afectado la democracia en el pasado. El Ministerio Público no es Independiente, no lo es, y si no, la población puede ver exactamente quiénes han sido los procuradores de los últimos años, miembros de los comités políticos de los partidos. Por primera vez que hoy hay un Ministerio Público Independiente que realmente no pertenece a ningún partido y que nunca, nunca ha recibido ninguna instrucción, ni ellos lo aceptan ni nosotros lo hacemos de la Presidencia de la República.